Narra la historia que tras el alzamiento del 10 de octubre de 1868, justo el día 17, el vapor nectuno bombardeó desde aquí la Casa Señorial y el Ingenio, la de Mahagua. Aquella acción tuvo como objetivo dar escarmiento a los insurrectos aliados a Carlos Manuel de Céspedes y borrar referentes geográficos del sitio en que inició la guerra independentista cubana. Por obra del azar, un naciente jagüey creció entre las catalinas de la fábrica que otrora produjera mieles, alcohol y azúcar. Así, por designios de la madre natura, se conformó la imagen que devino símbolo del despertar libertario de un pueblo. Conservarla para los años por venir es empeño de especialistas y museólogos en Granma. Este jagüey debe de tener aproximadamente entre unos 80 y 90 años. Este no es el jagüey original que atrapa en el 68 la catalina. Pero caprichosamente y como ponerse de acuerdo y como la naturaleza es sabia, comienza un nuevo árbol a sustituir al antiguo. Y este es un árbol, según lo que hemos podido estudiar, que es un árbol parásito y que crece sobre otro árbol. Desde el 2018, cuando se celebró el 150 aniversario, fue el primer tratamiento que se hizo. Y se hizo con productos naturales, no con productos químicos, para poderlo salvar. Pero recientemente se le hizo un tratamiento de nuevo con los microorganismos y es lo que se le aplica al jagüey. El jagüey sabemos que como parte del patrimonio natural, en algún momento tiene que morir. Pero tenemos que, de forma bien pensada, estamos estudiando de que sea sustituido igual que fue sustituido el primero por este. Junto al jagüey, en la de Mahagua convergen otros símbolos no menos importantes. Pero sin dudas, en este anida la grandeza sencilla y peculiar de lo místico, del árbol sentinela que protege con sus fuertes raíces las catalinas, testigos del surgimiento de una nación. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.